¿Qué tal mi gente? Bueno, están intentando hundir la monarquía, ya sea desde un sitio o desde otro, antimonárquicos. No me gustaría decir catalanes, no todos son antimonárquicos, entiendo. Algunos habrá que sean monárquicos, digo yo, ¿no? Con lo cual no me gusta generalizar cuando hay temas tan delicados. Bueno, en TV3 se han estado mofando, como sabéis, pues bueno, la sátira, el humor, pues bueno, cada uno lo lleva hasta el punto donde ellos quieren. Lo han hecho con la Virgen, lo han hecho con distintas cuestiones y en ocasiones, asociaciones, pues bueno, se han puesto un poco en contra y demás, ¿no? En esta ocasión es contra el rey Felipe y la reina Leticia, haciendo un poco una sátira, una ironía o broma, humor, llamarlo como queráis, sobre la situación que está viviendo la monarquía actualmente con el tema de esas filtraciones de Jaime del Burgo por Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo. Vamos a ver ese vídeo, si os parece, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los like y la campanita. Vale, vamos a reaccionar a este artículo y ahora vamos a ver el vídeo. Bueno, los cuernos más famosos de la historia reciente ya no son las de Gerard Piqué a Shakira, que bueno, también lo comentamos de vez en cuando en otro canal, ¿no? Los de Federico de Dinamarca a Meri o los de Íñigo Nieva a Tamara Falcó, bueno, creo que aquellos son del año 2023, creo que quizás lo más importante, ¿no? Todos palidecen al lado de los cuernos los de Leticia, perdón, a Felipe, sobre todo por inesperados, cuando todo el mundo creía que sería el Borbón quien engañaría a su mujer, como ha hecho su padre con su madre durante 50 años y se suponía que Leticia detectaba las infidelidades, resulta que la adultera era ella y la víctima, el engañado y el humillado era él, ¿vale? Yo sigo esperando pruebas, pruebas reales. Yo hasta que se acusa una persona de algo, yo hasta que no lo vea claro, para mí no la puedo tachar de adultera. Quiero dejarlo claro, aunque me haga eco de algunas frases, no de todo estoy de acuerdo, ¿no? Felipe no solo reluce cuernos, sino que le duraron dos años, se los puso con un amigo íntimo de la pareja, Jaime del Burgo, y dentro de la misma zarzuela, en una tumbona de la piscina, en verano, en 2010, cuando las niñas tenían 3 y 5 años. Felipe ya no camina recto, nota un peso a la cabeza y no es el de la corona, son las hastas. Bueno, este artículo, este medio digital, ya sabéis que también juega un poquito aquí con la ironía. La extravagancia española no es que el matrimonio real haga como si nada, aunque esté roto de facto, es que han conseguido un imposible que la prensa, en toda y al mismo tiempo, calle, lo tape y se autocensure. Está embestida la autocensura, que incluso los humoristas han callado. El caso más flagrante es Polonia, de TV3, es el programa de humor más irreverente. Con la Casa Real han sido los primeros en buscar una actriz para interpretar a Leonor, pija y consentida a hacer un freilán, que esnifa cocaína, o pintar a un Juan Carlos corrupto y usuario del sexo de pago. El 3 de diciembre se hizo pública la infidelidad de Leticia, en el programa que produce Toni Soler. Ha tardado 7 semanas en pensar, grabar y emitir el primer gag sobre el asunto del Burgo, y sin citar a del Burgo, si no es autocensura expresa, este es el resultado de dos meses pensando cómo abordar el asunto. A ver, yo me alegro que se aborde el asunto, pero que se haga bromas al respecto, pues no lo veo mal, en mi opinión. No lo veo mal, tanto en cuanto al final no hay una realidad de lo que se ha confirmado. Eso sí quiero dejarlo claro en mis vídeos, ¿vale? No se ha probado la infidelidad. Otra cosa es que se haga bromas sobre esto, igual que se hace bromas sobre todo. Creo que en los últimos años, en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, se ha coartado mucho a los humoristas de, no, sobre esto no se puede hacer bromas. No, sobre esto no, porque las asociaciones no. Y se ha llegado a un punto que prácticamente el humor ha desaparecido de la televisión. Antes había programas de humor un montón, y ya parece ser que todo es criticable, ¿no? Entonces, al final, es complicado esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver este gag, este corto, como os decía. ¡Calleu! ¡No es buena! ¿Cómo que no es buena? Mucho hablar del Barça y no decís nada de la Copa. Que se ha acabado el partido y no me han dejado jugar ni un minuto. ¿Y por qué habría de jugar, señor Carrizosa? Hombre, eran los unionistas contra el Barça. ¿Hay alguien más unionista que yo? Perdoneu, escolta, perdona, yo se he acabado, vaig tirant, ¿vale? Guau, el que hace de Xavi, Hernández, bueno, es brutal, ¿eh? Hombre, el Xavi. ¡Hombre, Carrizosa! ¿Qué tal, bastonote? Escolta, deu ser l'únic personal... Ahora sale la reina y el rey, ¿eh? Bueno, los que hacen de reina y rey. Xavi, el Polónia que ha fet un partit más desastroso que yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, qué gracioso, me parto y me mondo. Oye, Xavi, ¿tú no necesitarías a nadie por la derecha? Porque yo prácticamente tengo la misma edad que Lewandowski y me paso todo el día quejándome también. Ahora, 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 fijaros, fijaros que es Sátira, ¿no? Le dice tú, plebeya, ¿no? Como si la reina Leticia tratase así a la gente de verdad, como diciendo, yo soy más que tú, ¿no? Fijaros hasta qué punto han buscado en este guión. Yo sé que cuando se hace un poco de caricatura de una situación, se debe, se tiende a exagerar las cosas, ¿no? Pero dudo mucho, ¿no? Que la reina Leticia vaya por ahí diciendo plebeya. A ver, esto que llevas ahí son los guiones de hoy. A ver, ¿sabes si dicen algo de...? Bueno, hace los cuenos así, ¿sabes si dicen algo de...? ¿Dos toros de Mallorca? No, no entiem res. No, mujer, de eso que dicen que igual nos separamos. Ah, no. No, ya me sembra muy fuerte que la monarquía vulgui auditar los guiones del programa. Eso no pasa desde el Mikimoto. No, mujer, no es eso. Es porque como en los medios nacionales lo han tapado la noticia, pues nosotros no sabemos cómo está la cosa. Claro, ya hemos pensado, tal vez aquí en la TV3 que pasan de todo, Nos enteramos de algo. A ver, a nosotros nos importa ben poc la seva vida privada. Y si volen... Bueno, dejan claro desde TV3 que les importa poco la vida privada de ellos. Saber cómo está la cosa. ¿Por qué no hablan entre ustedes? Que por qué no hablan entre ellos, ¿no? ¿Le dicen? Hablar entre nosotros, díscu. ¿Qué cosas tienen los plebellos? Bueno, también le ponen en el guión que el rey Felipe, como que es altivo, ¿no? Y qué cosas tienen los plebellos, ¿no? Sketch dels cuñats. Seguro que hablas de lo tuyo con tu cuñado. No, no, aquest sketch dels cuñats parla de la COVID. Ahora la anem a grabar, si volen venir. Venimos porque queremos. ¿Por qué queremos? Venimos porque queremos, ¿no? Fijaros qué detalle de... Porque queremos, ¿no? Porque tú me lo mandes, que aquí mando yo, ¿no? Como queriéndola dejar como que la mandonas ella. Tío. Acción. Bona nit, continúa el... Cortamos. ¿Com que tallem? No, 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 no. Que cortamos nosotros. Lo dijo el otro día Pilar Eire en el Totes Mou. Mirin, facin el que vulguin, per nosaltres hem de seguir. Bueno, al final, insisto, es una sátira, es un programa de humor, de broma. Yo no me lo tomaría mal. Evidentemente entiendo que a la reina Leticia, al rey Felipe, como si es Xavi Hernández o como si es Pep Guardiola. Si al final ahí se habla de todo el mundo. Entiendo que al ser famoso, pues se puede hablar de ello. Y bueno, mientras que no sobrepasen ciertos límites, es verdad que se hace alusión al tema de Jaime del Burgo y tal. Pero bueno, en fin, es lo que hay, es lo que está de actualidad, ¿no? Yo no lo veo del todo mal. Me puede gustar más o menos, me puede hacer gracia. Es verdad que tampoco me hace mucha gracia las cosas como son. Necesito un poquito más de picardía y no la veo. Pero bueno, ha servido para ser este sketch. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.